Seguramente muchas personas que circulan por calle Bilbao o vías aledañas ven que se está levantando una mega estructura donde día a día trabajadores, maquinaria y la enorme grúa que ayuda a llevar material para seguir avanzando la obra son la postal característica de esta obra. Y es que el futuro edificio consistorial de Osor no avanza a paso firme, especialmente en esta época de verano, un recinto que considera una inversión superior a los 4.700 millones de pesos y que reunirá todas las reparticiones municipales que dan un directo servicio a la comunidad. Esta nueva dependencia albergará a los diversos departamentos y oficinas dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, de la Dirección de Obras y también de la Secretaría de Planificación, Sexplan, y lo cual se va a traducir en una atención mucho más cercana y digna, además de terminar con el hecho de que los vecinos se trasladen de un lugar a otro a realizar sus trámites y de acuerdo a los plazos establecidos, se espera que esta obra esté lista durante este año. El nuevo edificio consistorial es construido por la empresa española Agencia de CISA Chile Compañía General Construcciones S.A. y considera 10 pisos, un auditorio con capacidad para 250 personas y dos pisos subterráneos, uno de ellos destinado a estacionamientos. Además, tendrá entradas de luz natural en sus costados, amplio hall de espera para los vecinos, dos ascensores y servicios higiénicos públicos, todo ello conforme a la norma antisísmica que se requiere para este tipo de construcciones. Será un lugar céntrico, digno y con acceso expedito para muchas familias que vengan, por ejemplo, de Franque, Rague u Ovejería y quienes tendrán locomoción a la puerta para así acceder a esta nueva edificación.